Listo, bueno, bienvenidos a este espacio chicos de Virtual Education Cycle, ya estamos próximos a finalizar los 6 módulos de Team Standards El día de hoy vamos a trabajar todo lo que es la parte de Transition, enfocada a principalmente los dos primeros componentes que dan toda esta forma a la fase de Closing que nosotros trabajamos en la parte de Team Standards, así que recuerden que nosotros tenemos aquí la fase a la que ya nosotros estamos ingresando principalmente en Enero, no tanto en Diciembre, de hecho nosotros estábamos tratando de que la educación fuera un poco más antes de que los Team Standards deban ser ejecutados, entonces lo que les vamos a hablar aquí es un poco para que sea trabajado en Enero ¿Listo? y que ustedes estén preparados un poco de qué cosas deben de tener en cuenta Ya pasamos varios meses donde trabajamos desde Agosto, una fase de Building, incluso alcanzamos a tener una parte de Transición pasamos a Performing que ha sido nuestro gran reto y el gran fuerte que nosotros hemos estado trabajando durante Octubre, Noviembre e incluso Diciembre que todavía hay muchas entidades que están trabajando con bonos navideños, etc. y ya estamos pasando a la fase de Closing ¿Listo? Principalmente aquí vamos a ver de que Closing es uno de los Team Standards más difíciles de implementar en ISEC en Colombia como para que entren en contexto y es una fase sumamente importante porque es básicamente el cierre de una buena experiencia en grandes ocasiones con la organización nosotros tenemos muy buenas experiencias pero no sabemos transicionarlas, no sabemos mostrarlas a nuestros voluntarios como una oportunidad no de finalizar completamente su experiencia sino de aprendizaje y tomar decisiones importantes como cuáles van a ser los roles de liderazgo que yo tengo disponibles en la organización y cuál es el que yo voy a tomar y qué papel estoy jugando en mi entidad, en el DST, en ISEC en Colombia en cualquiera de los niveles que tú no puedas encontrar importante que ustedes sepan, nosotros naturalmente en la organización en la medida en que avanzamos en la organización disminuimos no solo el porcentaje de implementación sino la calidad con la que estamos implementando los Team Standards así que el porqué es importante, ya saben, es el punto de conexión de una experiencia a otra y dos porque somos súper malos haciéndolo pero justamente esta es una de las iniciativas para mejorar ese tipo de cosas ¿listo? El Closing está dividido por tres subfases de las cuales cada una tiene diferentes ítems Team Debrief, tiene Reporting Results, Team Development Review and Feedback entonces esto es algo que va a entrar netamente por Membership Journey en enero porque ahí ya usted está haciendo completamente cierres de experiencia ya hay roles selectos, ya hay relocation ya usted sabe cuál que va a ser el próximo semestre y hay diferentes, lo que ustedes ven acá a la derecha es lo que se llama Environment como Ambientes de Aprendizaje Ambientes de Aprendizaje donde tú lo puedes hacer así que es directamente como dentro de un rol en el equipo por eso la TD Team en compartir los unos a los otros este que aparece un circulito con un circulito significa one to one esto significa, ha sido un circulito con varios significa una sesión esto significa que va a ser de manera virtual y este no, este es uno de los puntos que significa Ambientes de Aprendizaje así que pues claramente son las diferentes maneras en las que nosotros transmitimos algo en la organización y hoy pues vamos a tratar, este espacio de Team Debrief tiene que ajustarse como parte de equipo y también vamos a hacerlo de manera virtual porque hoy no tenemos otra opción en la mayoría de los casos así que bueno, ahí están las explicaciones de cómo funciona cada uno de ellos para que lo vean en las diferentes gráficas ahora está Transition que es la parte de Knowledge and Skills Transition Documents and Tools Transition Suggestion of Next Steps and Way Forward y cada uno de ellos compone los principales puntos de transición que vamos a trabajar durante este módulo ¿listo? porque este es el que va a ser tenido en cuenta para evaluarse en la próxima gestión y este va a ser el único que nosotros le vamos a pedir a usted que lo tenga presente para preparar en enero ¿por qué? porque la otra subfase que es Individual Debrief trabaja puntos como este que dice Final LDA pero no vamos a estar haciendo LDA de hecho es muy importante que ustedes sepan que el LDA es algo que está siendo reevaluado por eso este documento está tomado del Global Hub pero va a ser actualizado en la medida en que desde 2025 comience a arrojar más material el LDA no es algo que esté en ejecución usted dice ay pero yo lo hice y lo puedo hacer sí lo pueden hacer porque en la plataforma no ha sido actualizado pero usted debe tener presente que esto va a cambiar así que por eso es que hay que ser en Colombia tomó la decisión de no hacer algo que luego no va a servir por eso no estamos haciendo LDA así que ustedes tranquilos pero esto sí es más importante aún que este es el PDP Personal Development Plan cada uno de ustedes debe haberle hecho a sus miembros su PDP así que si no lo ha hecho tranquilo de su detrás de este módulo de que lo aprenda o de pronto Fubipi se lo hizo a sus miembros entonces hey yo quiero conocer el PDP de sus miembros y bueno ya en la parte de la revisión de su desarrollo de performance y los Next Steps listo este de Next Steps van a ver que se parece muchísimo a algo de Transition ¿por qué? porque aquí en diciembre como ya les dije estos son los componentes que vamos a educar para que sucedan ¿cuándo? en enero sin embargo si usted ya sabe que un miembro tiene un Next Steps súper claro en la organización como volverse VP o ser Tiel usted puede comenzar con este proceso porque hay muchas entidades que están haciendo aplicaciones a Team Leader o simplemente ya hay personas que han sido seleccionadas para estos roles ¿qué significa? entonces transmitir el conocimiento y las habilidades los documentos y las herramientas y sugerirle cuáles son los siguientes roles ¿qué significan estos tres ítems como tal? vamos a trabajar en la diseña en Colombia como los ítems de calidad descritos de la siguiente manera ¿listo? esto primero es la pregunta como tal que va a salir en la encuesta no ahora recuerden no este mes sino el próximo los estamos educando un mes antes y es ¿tuviste transición para el rol que estás asumiendo? ¿sí? ¿no? o aún no tengo rol que eso puede pasar en el siguiente mes ¿listo? es una pregunta de selección múltiple y esto es lo que se le va a mostrar como los criterios de calidad usted como líder ¿cómo entrega un buen proceso de transición? primero se tiene al menos una reunión virtual acercamiento para el touch point de transición al menos uno si hay gente que agenda vamos a hacer esto vamos a reunirlo cinco veces estos son los contenidos que ustedes pueden usar incluso la guía de transición que se les pasó a las juntas ejecutivas el antecesor comparte los documentos que tengan información completa entendible útil para desempeñar a nivel funcional si se dan cuenta aquí estamos pasando de knowledge a documents ¿listo? lo vamos a juntar como un solo item porque realmente habla de lo mismo es más práctico así que la idea no es que usted solo se siente a hablar sino que también le pase información entonces acabamos de hablar un poco de reportes y contenido porque hacer transición no es solo hablar eso no es una muy buena transición el miembro recibe información de los reportes resultados de gestiones pasadas en el rol que está asumiendo eso es genial porque le está diciendo mira esta es la trazabilidad mira este es el reporte de Q3 así nos fue ya sea o incluso rételo a que si por ejemplo no hay cierre de mes como hacen algunas entidades de team leaders y esos asuntos vamos a hacer un reporte porque te quiero mostrar cómo me fue en el área de IAR el reporte de IAR o pídale usted también a sus miembros que se encarguen de hacer un buen reporte que conformen algo de información para que entiendan cuál es el estado actual de las cosas no como mira aquí en esta tool puedes encontrar esta no no organiza una información y va a ver lo útil que es no solamente para usted mantener el conocimiento a largo plazo sino también disculpen el perrito sino también para comenzar a construir un hub de información listo el antecesor abre espacios de retroalimentación de la gestión teniendo en cuanto logros y fracasos es importante que este espacio no solamente sea para transicionar entregar documentos sino también para retroalimentar y decir como en qué crees que puedes mejorar o como sabes qué a mí me fue bien con esto pero definitivamente no hagas una cooperación con Brasil definitivamente los miembros no van a los el cimitis si son cuatro en el mes trata de hacer la tienda más barata porque a la gente no le interesa manda lentillas con 15 días de anticipación porque una semana no es suficiente todo ese tipo de consejos que uno le puede dar que sabe que son cosas que en las cuales tuvieron logros o fracasos y por otro lado el antecesor identifica sus disipis y disipis entonces usted le cuenta como sabes qué háblate con Ayeseguen El Choco Ayeseguen San Andrés que están haciendo eso súper bien súper mal entonces usted lo comparte en ese espacio se hace seguimiento al proceso de transición por medio de una herramienta entonces es muy bueno así como las juntas ejecutivas tienen una herramienta que usted también tenga su tool un checklist puede ser algo súper simple que diga como mira te voy a explicar ahí dice te voy a explicar los valores para este rol te voy a explicar cuáles son los conocimientos funcionales y al final un espacio de pregunta cuando usted tenga esas cuatro cosas como check y esté al 100% la sumatoria de esas columnas usted va a saber que está al 100% eso en cuanto a este primer ítem en cuanto al segundo que va a ser bueno en primero y tercero y ahora sí en primero y segundo en cuanto al tercero que esta va a ser la pregunta que va a salir ¿tuvo sugerencias sobre los siguientes pasos en la organización durante el mes? sí y no bueno durante el mes no durante los últimos dos meses que diciembre está incluido va a aparecer esto cuando usted tuvo ese momento se revisó su desempeño durante el semestre hasta el momento y se determinaron los siguientes meses aquí estoy leyendo este y es como mira a ti te fue muy bien deberías de tomar otro rol de liderazgo no a ti no te fue muy bien pero podrías mejorar en esto creo que podrías repetir en tu rol también se tiene un espacio donde se dialogue usualmente este one to one se vuelve el mismo espacio de transición o un espacio de one to one por otra citado con otro propósito que es básicamente revisar esas oportunidades de rol nosotros ustedes tienen miembros ustedes que son tiens entonces es como mira ¿por qué no aplicas a ser tiens? no necesariamente tiene que ser tu tiens tiene que ser puede ser perdón el mismo tiens que sos vos sino que puede ser de otra área puedes aplicar a ser OSI puedes sugerirle que aplique a ser ESD y bueno en esos espacios simplemente se hace una evaluación o sugerencias de los siguientes roles basados en los aprendizajes que se ha tenido hasta el momento y es como marica te gustó mucho te gustó mucho finanzas o definitivamente no eres bueno para eso será que quieres seguir con tu experiencia desde otro punto de vista creo que esas son las conversaciones que deberían de pasar en esos espacios y esos son los mínimos que usted debería estar entregando o sea en cómo se hace para entregar esta parte de transición a sus miembros entonces recuerden que diciembre y enero son dos meses cruciales en términos de transición porque estamos en transición pero no dejamos de operar así que es muy importante que aquí usted tenga en cuenta estos checkings son muy útiles porque salieron de directamente de IDC internacional y hay cosas que están vigentes hay otras que no por ejemplo les acabo de decir que lo LLDA no va pero por ejemplo aquí está el asunto del PDP está el tema de los feedbacks que es algo que les acabo de decir está la parte del Team Development Review esto sucede en enero porque eso es algo que van a hacer en conjunto también el tema de crear un reporte miren que ahí ya están en negrilla ya están el tema el tema de las expectativas del miembro de la transición usted crea documentos no importa si nunca antes habían hecho una transición y nunca antes habían hecho un documento deje su legado y tome la iniciativa de hacer las cosas bien también está el tema de los Final Team Days eso es muy importante que no está por ningún lado en los sitios de los Team Standard pero es algo que no pueden olvidar el material de transición probablemente si usted no es el primero en hacerte esa transición pues se va a dar cuenta de que hay mucho más material usted no tiene que hacerlo usted puede simplemente reunirlo meterse escribir ISA, IR, Model, Documents, Transition no sé palabras claves en Google y se darán cuenta 800 mil documentos que hay y el tema también en el Closing 1 to 1 que son cosas a las cuales usted debería de tener en cuenta como el Review and the Break la parte de reflexión los siguientes pasos acá pueden revisar un poco sobre el JD eso es muy importante porque pueden decir como tu JD tenía sentido ¿no? ¿crees que fue bueno? ¿crees que debe cambiar el tema de los KPIs y eso es una retroalimentación no solo para su miembro para usted sino también para el VP para el comité para que mejore las estructuras deje mucho espacio a la reflexión entonces pregúntele ¿sí? como cuáles son esas habilidades que la persona que suma el rol debería de tener ¿qué aprendizajes le dio esa experiencia y cuáles nuevos aprendizajes le gustaría tener? que eso va mucho más en la parte del Brief en la parte de Next Steps la parte de apreciaciones agradecimientos eso no está de más así que tenganlo muy presente cuando citen a sus equipos y a sus individuos y dentro de los Next Steps todas las posibilidades que están desde ser piel global manager no sé qué es en sí seguramente que en Colombia no lo tenemos o lo tenemos con otro nombre iXP VP lo que sea ser MC son motivaciones cosas que usted puede trabajar desde sus espacios y listo aquí en este link que les voy a dejar cuando tengan la PPT lo van a tener disponible esta información ya que eso es sacado de ahí y por último no se olviden que la fase de Closing es diferente a terminar de performar o tiempo de despedirse sobre todo en Colombia que somos tan apegados a las festividades y eso pues a veces representa como salgo de vacaciones de todo no solo de la universidad sino de ISE de mis responsabilidades de mi rol y eso es muy difícil así que trabajen mucho con el tema de las manejadas el balance en las cargas y trabajen en tema de reconocimientos eso seguramente que el primer VP el primer PL el primer miembro que se reconozca se gana un heladito un rapi no sé lo que usted quiera un mensaje un post no sé pongan en Facebook como hey aquí feliz de entregar este rol esta experiencia con mi miembro esas cosas llenan y alimentan la experiencia y la organización y mucha gente se va a motivar a seguir adelante porque pues simplemente están haciendo un buen proceso de empate ¿listo? así que bueno eso era todo eso era todo los ítems el porqué el qué el porqué y el qué y el cómo perdón nosotros deberíamos de entregar esos procesos de transición lo último que queda en el siguiente módulo que van a encontrar ya va a ser solamente ay carajo no puede ser que no estuviera grabando con la voz déjenme un segundo ay no puede ser bueno parece que no tendré que grabar esto lo último que tendrían que hacer simplemente es tener en cuenta que en enero les vamos a estar explicando ya individual debrief y team debrief que son los últimos fóbulos muy simples al igual que esto y ya con esta información ustedes pueden proceder directamente a certificarse ya este es el bit.ly que nosotros hemos habilitado para que ustedes tengan en su en su poder y que se puedan certificar en esa entidad y todo Tiel que no haya asistido a este espacio esta grabación el día de mañana va a estar montada en el hub en el VECDAS aquí en Colombia junto con el certificado y estas PPPs ¿listo? así que con esto corto la transmisión y tenemos dos minuticos de preguntas así si quieren muchas gracias gracias